Bueno, creo que un poco contribuyo a la figura de Paco. One, two, three. Y ojalá que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue. Y a la hora de tu hora no me dejes perder el paso de los años en tu piel. Y ojalá que de contento me la dio que recuerdes como te recuerdo yo. ¡Uh, uh, uh! La distancia nos distraba hasta que me enteré por tu carta que no hay nada más que ser. El cigarro siempre gana, y esta vez también no te cumples, yo he tomado el mismo tren. Y ojalá que donde vayas estés bien por la puerta que te doy, que no sabré ¿Quién más que tú con la pala y un sombrero? Ábre la tierra, sin alado y sin rampón. ¿Quién más que tú trabaja en años nuevos? Y ojalá que cuando mires a tu alrededor simplemente te presenten a perder que el Señor te dé su mano que a través de Él te enteres que tus nietos crecen bien. Y ojalá que donde vayas estés bien por la puerta que te doy, que no sabré ¿Quién más que tú con la pala y un sombrero? Ábre la tierra, sin alado y sin trancón. ¿Quién más que tú siempre fuiste un viejo juego? ¿Quién más que tú merece el cielo a la sierra no en Perú? ¿Quién más que tú con la pala y un sombrero? ¿Quién más que tú alreadyตán? Sin las líderes y una bici collection al sol ¿Quién más que tú trabaja en años nuevos? ¿Quién más que tú crece el cielo a la sierra no en Perú? El amor dehome ¡Gracias! 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 ¡Gracias!